La violenta alusión de Nielo Stone Un espantó a los visitantes que lograron escapar de una poderosa explosión de agua negra, barro y roca Lanzó un hongo nuclear que está compuesto por agua negra y escombros Que emanan a cientos de metros en el aire El tiempo será muerte ¿Qué tal? Soy Rubén de Brigian y este es el segundo capítulo del documental sobre los últimos tiempos En el primer capítulo vimos la era demoníaca en Argentina Veremos ahora qué pasa con el gendarme del mundo, Estados Unidos ¿Qué pasa con la gran bestia, el gúfalo? Veremos Este es el segundo capítulo Donde el tiempo marca el final de los tiempos Donde el tiempo pasa muy rápido Y donde Sadrán hace sus divisiones en cada país Desde el norte al sur Desde el este al oeste Dividiendo al pueblo Y quiero aclararles que empezamos con Argentina Y terminaremos con Argentina Pero no en la era demoníaca Sino en el reino de Dios en la tierra Esto será en el final de los capítulos En el final de los tiempos Muchas gracias Satanás sabe que le queda poco tiempo Es por eso del apuro Van a arrebatar una vez en todas las almas posibles Hagamos un repaso para entender lo que está pasando Contará con representaciones de otras actividades Pues este templo no debe confundirse con la iglesia satánica tradicional Según ellos Ellos dicen que no alaban a Satanás Como la personificación del mal Sino que lo ven como un personaje literario Un rebelde que se burla de la religión y el gobierno La iglesia cuenta con más de 600 mil seguidores Lo cual a mí me preocupa Alrededor del mundo entero Estos satanistas apoyan los refugios para mujeres La limpieza de las carreteras Y los centros de recuperación de adicciones Recientemente inauguraron una clínica En Nuevo México Que proporciona medicamentos para el aborto Bueno yo siempre respeto todo Y respeto la libertad de cada quien de elegir Y la primera enmienda de Estados Unidos en la constitución Habla de la libertad de religión Así que como yo respeto eso Y respeto que tú seas una persona cristiana Y tú seas una persona cristiana Y tú seas una persona cristiana Pero respeto que la gente crea lo que quiera creer Mientras no le hagan daño a nadie Porque te voy a decir una cosa Para ellos si lo es Mirka Para ti tal vez no lo es Pero para ellos si lo es Y están registrados como una religión Bajo el nombre de Satanás Creo que hay cosas que son mucho más peligrosas Que son más pequeñas Y que las vemos todos los días En nuestros jóvenes Yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo ni de acuerdo Me da igual lo que crean Pero cada quien tiene Cada quien tiene la libertad de elegir su religión Vendrán días así hago El mar levantará sus olas El dilema será la paz en paz de Dios Cristo será sincero El oído lo sentirá Vemos la estrella de Cristo Rey Vemos que dice Roma caduca Vemos que dice Samaritanismo Y al lado dice Americanismo Bien, hagamos este ejercicio Y empecemos a tachar las letras que se repiten Por ejemplo La A de Samaritanismo Con la A de Americanismo Y así sucesivamente Y veremos lo que queda Sí, muy bien Dice Satanismo Americanismo Es así que Satanás se mete Y divide como se ve la figura Dividida Y también está la agenda liberal La agenda liberal Que quiere terminar con la sociedad Pero no solo en Estados Unidos Esto es mundial Es global El globalismo Con sus ONG Y sus sectas Llenando de basura Las mentes de los pueblos Y si hay el plan Está el plan B Y tenemos La otra cara El elefante Ateísmo El vicio camina con su relajo total El joven en él Se solaza Solaza viene a ser algo como El ocio por el ocio mismo Baila Desnuda sus vergüenzas En calles y escenarios Anula su dignidad En tanto El ateo Ordena su continuidad Fíjense que acá está hablando De otra persona El ateo le está ordenando Al joven Que sigue así Desnuda sus vergüenzas En las calles Y anulando su dignidad Y el ateo Le ordena la continuidad Edificando Con la anulación Del joven El imperio mundial Del mal Más llega la cruz El imperio mundial Del mal Los Estados Unidos Diría yo Bueno Entramos A las sagradas escrituras Para encontrar A las bestias Cuál fue la nación Que se predijo Se levantaría alrededor De la fecha En que El papado Fue Secuestrado Por La otra bestia Napoleón Hijo de la revolución francesa Hijo del mal Después Vi otra bestia Que subía De la tierra Y tenía Dos cuernos Semejantes A los de un cordero Pero Hablaba como dragón Apocalipsis 1311 Bueno Mira Mr. Trump La herida mortal Fue sanada Muy importante Vi Una de sus cabezas Herida de muerte Pero Su herida Mortal Fue sanada Y se maravilló Toda la tierra En pos De la bestia Y adoraron Al dragón Que había dado Autoridad A la bestia Y adoraron A la bestia Diciendo Quien como la bestia Y quien podría Luchar contra ella En paréntesis Para lo que está pasando El Congreso De sus unidos Aprueba La solución Que declara Antisemita Nuevo Testamento Prohíben En las escuelas El Nuevo Testamento La Biblia Las Sagradas Escrituras Prohíben A Cristo A nuestro Señor Lo que aquí Se nos dice Es que Ese personaje Vendrá por obra De Satanás Y manifestará Un gran poder Que se hará visible Por medio de señales Y prodigios Mentirosos No cabe duda De que Se presentará Como un líder Fuerte y carismático Que ofrecerá Soluciones efectivas Para una sociedad Que agonizará En medio del caos Que prevalecerá Durante la gran tribulación Él traerá Unidad Naciones Y un sentimiento De seguridad A sus Desesperados Habitantes Será un líder Populista Que ofrecerá Soluciones mágicas En el ámbito Económico Político Y social A un mundo Desanimado Y sumido En innumerables Conflictos De todo tipo Bien esta Sigografía De Pesini Llega Nuevo Orden Vemos este dibujo Que con el efecto Doble espejo Aparece Nuevo Orden La cara De Guafomet El toro El toro El búfalo El búfalo Shanti Bueno vamos a una síntesis Sobre las bestias ¿Cuál fue la nación Que se predijo Que se levantaría Alrededor de la fecha En que el papá Estaba recibiendo Su herida mortal? Bueno Después vi Otra bestia Que subía de la tierra Y tenía dos cuernos Sevejantes A los de un cordero Pero hablaba como dragón Apocalipsis 13 11 La cautividad papal Mencionada En el versículo 10 Se llevó a cabo En 1728 Bajo La bestia De Napoleón Y el nuevo poder Versículo 11 Apareció Al mismo tiempo Los Estados Unidos De América Declara su independencia En 1776 Y la constitución Se votó En 1787 Se adoptó La declaración De derechos En 1791 Y fue claramente Reconocida Como un poder mundial Para el año 1798 Fecha de la muerte Del papa En cautiverio La fecha Obviamente Le cae perfectamente A los Estados Unidos De Norteamérica El papa Pío Sexto Sucesor De Clemente XV Tiene problemas Con Napoleón Que lo encarcela Por no obedecer Y muere En cautiverio A los 81 Año de edad En agosto De 1791 ¿Cuál Fue el significado De la bestia Que subía De la tierra? Esta nación Se levanta De la tierra En lugar De salir del agua Como las otras Naciones mencionadas En Daniel Y Apocalipsis Sabemos Por el libro De Apocalipsis Que el agua Simboliza Territorios mundiales Que tienen Una gran población Las aguas Que has visto Donde la ramera Se sienta Son pueblos Muchedumbres Naciones y lengua Apocalipsis 1715 Por lo tanto La tierra Representa Lo opuesto Significa Que esta nueva nación Se levantaría En un área Del mundo Que poco Habitaba Antes del 1700 No podía surgir De las naciones En contienda O sobre regiones Habitadas Del mundo antiguo Tenía que surgir En un continente Poco poblado El tiempo Que no para Comprender Otoño Será Primaver Después del caos Todo muy rápido Verano Será Invierno Después del caos Todo rápido El tiempo Que no para Comprender El tiempo Será El final De los tiempos Es por eso Tiempo Marca El final De los tiempos El hombre Habló Sin fe Olvidó Que sin ella El camino Es sin luz El hombre Sin luz Es derrumbe Y muerte Clase única Mundial Será El grito Social En el día De la voz Música 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 La violenta alusión de Nielo Stone espantó a los visitantes que lograron escapar de una poderosa explosión de agua negra, barro y roca. El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará su mal. Las verdades ocultas que con tanto esfuerzo el establishment niega, disimula y disfraza con la ayuda de los medios hegemónicos salieron a la luz. Las montañas de bocanadas de fuego que vomitan los fusiles de asalto que aquí están de moda como el último modelo de zapatillas de marca. Aquí la grieta es enorme. La grieta es enorme, tan gigantesca como el cañón del Colorado. Es social, racial, política, económica y cultural. Y se dirime a los tiros, se mata y se muere por la grieta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cordero, joven, nación joven, pero hablaba como dragón poseído. Apocalipsis 13.11 Y si, todo esto tiene que pasar en Estados Unidos. Ya el ruido ensordece al hombre, al mundo que cae. Ya el frío le congela. Ya el humo le asfixia. Ya la niebla le confunde. Llega el fuego. Las verdades ocultas que con tanto esfuerzo el establishment niega, disimula y disfraza con la ayuda de los medios hegemónicos salieron a la luz. Montañas de bocanadas de fuego que vomitan los fusiles de asalto. Que aquí están de moda como el último modelo de zapatillas de marca. Se dice que la guerra de secesión, guerra civil estadounidense o guerra civil americana comenzó en 1861 y terminó en 1865. Pero acaso haya un error en la fecha de finalización. Los instintos anti-inmigratorios, el cierre de fronteras a productos y servicios extranjeros. Los neonacionalistas que no tienen nada que ver con los que quieren ir a la patria, autoritarios y una ola de prejuicios raciales y religiosos fragmentan y enfrentan dentro de estas sociedades que dejan de estar orgullosas de su capacidad de convivencia plural. Aquí la grieta es enorme. La grieta es enorme, tan gigantesca como el cañón del Colorado. Es social, racial, política, económica y cultural. Y se dirime a los tiros, se mata y se muere por la grieta. Y se dirime a los tiros, se mata y se muere por la grieta. Bueno, yo siempre respeto todo y respeto la libertad de cada quien de elegir. Y la primera enmienda de Estados Unidos en la Constitución habla de la libertad de religión. Así que como yo respeto eso y respeto que tú seas una persona cristiana y tú seas una persona católica, yo respeto que la gente crea lo que quiera creer mientras no le hagan daño a nadie. Porque te voy a decir una cosa, para ellos sí lo es Mirka, para ti tal vez no lo es, pero para ellos sí lo es y están registrados como una religión. Bajo el nombre de Satanás, creo que hay cosas que son mucho más peligrosas, que son más pequeñas y que las vemos todos. Brújula de brújulas. Como sabemos, las brújulas marcan el norte. Norte en sentido espiritual, no literal. Es el camino correcto. Perder el norte es perder el rumbo, la verdad o estrella guía. Así como ayer fue el oriente, hoy es el occidente. Así como ayer fue el norte, hoy es el sur. Así como ayer fue la tierra prometida, Israel, hoy la bendita tierra argentina del confín del mundo, del triángulo del sur. Recuerden que el Mesías era anunciado por una estrella. Los sabios del oriente venían siguiendo la señal marcada por la estrella. Estrella, es luz, sol, guía, ángel, mensajero, el rey, es alguien que ha nacido bajo el signo de un...